Claro, no, no, es el chat dentro del jueguito Un grupo de pop español Elegid ya el mejor Zaska Vaikira, vale Ah, igual es una banda, hay como 500 personas votando O sea, 600 personas votando ¿Qué? No, hay pop, olor ¿Qué? Se la puse rando, no No, 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 no ¡Mangel rojel! ¿Qué le dices, Dios? La acampada con tu padre iba muy bien hasta que se giró Te cogió por los hombros y te dijo A ver, hijo, nos vamos, si querés Todos a votar ¿Qué es papá, youtuber? ¿Qué es papá? Bien, bien, bien ¿Qué es eso? ¿Dónde más? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué mierda es Brexit, boludo? Cuando se separó Reino Unido y la Unión Europea Ah, puta madre, boludo No sé qué era, boludo, eso El título de un cuadro con tu padre desnudo ¿Ojo? Venga, a votar Este pene dio el dulzambio Los dos son buenos, quiero decir, eh Sí, 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 los dos están buenos Pero el primero muy machista No, no, no Uf, tuvo pareja, ¿vale? Qué público Por mierda, boludo Todo pareja, todo pareja, todo pareja Mira, a votar o no, o sea ¿Qué es el 112? No sé, algo de España No tengo ni idea, boludo El 1 es el 9-11 español, boludo Buah, ya puede Joder, salen a los tonos Uuuh, hizo cuiflash, amigo Muy bien Qué bien Me voy a caer en esta ronda, boludo Estoy re caliente A ver Último, último ¿Algo? ¿Algo algo? ¿Qué puede ser? Poco cruzcada, perro Última ronda Poco musical que tenga la palabra barba, ¿no es? Como barba direction Listo, ya se me lo escribió, franquito Yo le puse barba direction Si ven barba direction al hotel A ver Perdón, es No lo puedo creer No lo puedo creer ¿La de haracán y los ronditos ricotta? Está buena esa La de Sonic está buena Inteligente Uuuh, está muy buena voy a votar a esa Me convenciste, boludo Bueno, es tuya, van a No sé quién me haya copiado a mí, boludo No, sos un hijo de puta Y ahora no me vota nadie a mí, seguro Te votan a vos Me votaron más Ah, no sé Me cagaron, boludo Ah, me re robaron, boludo Sí, pero sí ¡Nadie me cagaron! ¿Qué mierda es barro, boludo? ¡Bárbaro, que está bárbaro! Malísimo, malísimo Nada, nada, que me robo ¡Bien! Una no participé por eso, Dani Está mañado, boludo Esta es la primera ronda A ver, a ver, a ver Mayor será vuestra puntuación A ver, a ver, a ver El enunciado número uno es... ¡Lakam, pibe! ¡Lakam! ¿Qué se incluyó ese medio ahora? Se me murió Para todos los viejos en el evento Deberían incluir La entrada de Vanna Deberían subir No pasa nada, no pasa nada, boludo Mirá cómo estaba Hace la psicológica No, 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 no Hace la psicológica No, 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 no Se lleva a todos los bolos No, 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 no No, no, no No, no, no Está probando muy fuerte Lo que te diría Una vaca muy psicólica Ah, están jugando La personal, boludo Si hay un nombre De alguien de acá Voto automáticamente La contraria El pool El pool El pool Mirá Muy 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 Y ahora toca Lo que llevaría a Angelina Jolie A tu fiesta de cumpleaños A votar Malísimas No, es una caca esto Consolador sensual Sensual ¿Por qué he negado a ser el argentino Jolie? Bueno, aquí te pones los Y ahora toca El nombre que un empleado de Starbucks pondría en el vaso de Schwarzenegger Uy, esta era muy creativa ¡Hora de rodar! Esta fácil, esta fácil de decir, claramente Esta muy fácil de decir Es muy plástico ¡No, boludo! Era fácil Me cago en todo Lo último que hay que decir Si te para la guardia civil en la carretera Todos a votar Claro, ganador Claro, ganador Y flash ¡No! El pool Lo decidió A mí era mejor la de Horno No, la de Jeff era la mejor Esos novios, boludo Toca a votar ¡Naaaaa! Estaba jugando de la personal, eh No sé qué mierda Hace una basura Es como un choclo Público, por favor Mirá cómo juega el público El público remonte Casi no remonte a uno y posible, boludo Me hizo muy plástico, boludo Me hizo mierda No, me parece mal igual nombrar a otros, eh O sea, para mí no tiene sentido Y que no se tiene sentido, boludo No, no tiene sentido, boludo Nooo, me hicieron mierda Y era el primero Estés afortunado en el que hacerte un selfie para Instagram Un selfie La respuesta fácil, es fácil Igual tengo una pantalla verde, eh Podría funcionar No, no sé que era quicklash Siguiente enunciado La frase perfecta para ligar con alguien A quien le has dado un golpe en el coche Las urnas sustancias Y que abuche el culito también Bueno, yo solo veo sexo en las dos Así que no sé Sexo Super Seducer 2 el primero Directo Vamos Ay, me hizo quicklash Vamos Es quicklash, es Oh, a muchas quicklash No, no se agarras con nada Lo último que te gustaría encontrar en la bolsa de la aspiradora Nooo 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 No, a tu puta No sé lo mismo No, ya, no 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 ¿Por qué? ¿Quién es running gear? Ah, yo no llegué a votar La puta madre, boludo La estaba pensando demasiado No, quicklash No, me fui recontradomado, boludo Vos sabés que me parece que remonté acá, eh Y dos quicklash Me parece que voy por la remontada No, me hicieron pelota, amigo Dos mil cincuenta Esta me costó un montón Venga, a votar Es todo tan buena, eh Qué difícil, qué difícil, boludo Complicada la respuesta Peleá Peleá, peleá, peleá El público me doma completamente, amigo El público no está contigo, chefo O el público no está conmigo, amigo ¿Sabés que remonté? ¿Sabés que sí? Voy por el primer puesto, ojo Me romperon el ojo, amigo No, yo perdí ¡Uuuuuh! 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 ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Retrete! ¡Eh! ¡Un nuevo programa de televisión! ¡Es difícil, boludo! ¡Ay, no sé! Voy a mandar fruta, boludo Nada, puse cualquier cosa, boludo Me caí a pedazos Son malísimos todos, boludo Son muy maldudos Nada, boludo, bote Pero la edad fue random la votación Bote cualquier cosa también Puse cualquier cosa y bote cualquier cosa, ¿verdad? ¿Quién se va a casa con una medalla? Primero el bronce La de plata Y ahora Me fui o Lili Do parceiro Nooo A veces que robe acá Casi roba, eh Digo creativo por lo menos ¿Roga acá? por lo menos Reagonal franquitos No si Retrete con caca, adentro Y bongo que ha ensinado, boludo No Ah, haces famoso para el último Pero creo que ganó un franquito, ¿no? Si Lo importante no es ganar y hacer perder al otro Vamooooo No Baaaa, chau, guati A casa, bote ¿Qué pasa, Vanna? Y ya saben jugar, boludo Perdiste el reinado Ojo No le puedes decir a un poli que está mirando tu DNI falso. Elegid vuestro favorito en el dispositivo. El de MacGloven y buenos recursos, eh. Si, MacGloven es un buen tag. Levanta ese tag, pero... La pedazo la da igual, ¿no? No, la primera es una referencia de cultura general. Yo creo que... La casa. Exactamente. Me cago en todo. MacGloven fue un buen recurso, uno, fue un buen recurso. Si quieres apete a respetar en la prisión, acércate al recluso con peor pinta y... Venga a rotar... Me cayendo a pedazos... Digamos. Me está vacilando, tío. Uy, la gané de pedo, boludo. Eran las dos muy malas. Igual para mí, mamá de la rota es la más divertida, eh. ¿Qué ves? Se empiezan a tirar palo de vuelta. ¿Qué onda, boludo? Era mejor, no te era mejor. Nah, mentira, la tuya mejor. Te amo. Te amo, mamá de la rota. Bueno, la personal, boludo. No son ni nada las dos graciosas. Usar los nombres de los streamers y que ni siquiera sea graciosa es a pedazos, boludo. No es malo, no es malo. Era obvio que era de vana, boludo. ¡Wiplaseado! ¡A tu casa, baboso! Está domando, sin carón, amigo. ¡Wiplaseo las dos! ¡Pista, a tu casa! Entre los hipsters embotellado. ¡Buenísimo! No, muy malas, boludo. Ahí nos caímos todos, eh. Parece que el nivel del juego lo ponía bauti, boludo. ¡Me cago en todo! La personalidad de Frankito. Pobre Ajefo, boludo. Por increíble que parezca, el atajo de teclado, control, más mayúsculas, más alt, más seis, sirve para esto. Ahora me pidieron ganas de tocarlo, boludo. ¿Preparados? ¿Listos? La segunda es muy buena. Eh, pero diciendo eso, Balanero, estás haciendo que el público... Estás inculcando que... Sí, estás inculcando. A ver. Por la personal ahí, boludo. ¿Trabajas, tenemos? Personal. Esa hizo trampa, boludo. Las fronteras... Es muy buena esa, cuando sea la mía, eh. Me voy a cagar la risa de la mía y voy a decir, es muy buena esa, boludo. Muy buena. Ustedes también votaron esa, es porque era buena en serio. No, no, no. Me hiciste la psicológica. Yo iba a votar la otra y me hiciste la psicológica, boludo. Sí, boludo. Son la quinta persona más influenciable del mundo. Re manipulables, boludo. Ya me está quemando la cabeza, la cancioncista esta. Ay, no sé qué poner. Muy buena de las que puse yo. Lo peor que te puedes encontrar encima de ti por la mañana. Doble personal, boludo. Es muy difícil doble personal. Ah, amigo, re giren con el cabello. Es que el pelado es lo peor que te puede pasar en la vida, amigo. Muy plageado. Bien. Sin carona, me parece que está muy bien, eh. ¿Y vos qué te puedes servir en Inglaterra con paella? Nada. Nada. En penapus, en penapus. En penapus, en penapus. No puedes jugar en Inglaterra. Usted la otra por retrasado. Usted la otra por retrasado. Usted la otra por retrasado. Ah, estás jugando a la personal gym, eh. Uy, playado. Uy, playado. Uy, ¿por qué es tan rojo el panda rojo? ¿Qué es esto? ¿Por qué es tan rojo el panda rojo? ¿Cómo juega Boya últimamente? Tremendo, boludo. Cualquier cosa es Boya, eh. Boya. ¿Cuánto paga Boya? ¿Cuánto paga Boya por mes? 40.000 dólares. Ah, hola. ¡Vamos! Son los que menos cuentan, porque son... Si. Tres votos nada más, boludo. Si, madre, boludo. Chaco primero acá. El Lash final. Rellenad la viñeta. A ver la viñeta. Acá se me ocurre el chiste fácil, vamos, eh. Si. El que pone el papu es un hijo de puta. Quiero que lo sepan. El que pone el papu es un hijo de puta. El poder del papu. Se le ve a los pezones. Mal. Es un poetimen, tich. No sé, eh. No tengo ninguna duda de que voy a ganar. No se me ocurrió nada, boludo. Repartid las medallas, ya. Pero son todos malísimos. ¿Qué es esto, boludo? Esto es cualquier cosa. Amigo, ¿puedo no votar? No vote, no vote. Que vote el público. Que vote el público. No, no voy a votar. Esto es cualquier cosa. Esto es impotable. Salvo una, que sería la mía, es impotable. Ah, ah, ah. El Jorge puso el King Topo Papu a Nashi, seguro, boludo. No sé por qué pensarías tal cosa de mí. Estudio el algoritmo, padre. Esa es la picha. El algoritmo muy estudiado tiene. No, ¿qué? Franquita, mentira. No, tranquilo, ¿no? Tranquilo. Tranquilo. Esa es la pucha que cosa, Franquita. Tenes a toda tu familia votando. Vale, está todo. No vota un poquito. Igual no gana ni a palo. Veamos las puntuaciones. Ganas. No, no gana ni a palo. No gana, gana ni a palo. No, gana, gana. Se le había vuelto a Franquita. No, no gana ni a palo. Vamos, aguanta la pedofilia, boludo. Gracias por ver el video.